Hola, qué tal a todas, a todos, ¿cómo están? Aunque en el imaginario colectivo el proceso electoral es en el 2021, tanto jurídica como políticamente este proceso arranca ya en este año. Así es que no es extraño que los partidos políticos, las y los actores políticos se comiencen, digamos, a mover. Va a ser muy interesante dos elementos a revisar. Primero, para el partido mayoritario, la posibilidad de la reelección. Morena tiene que enfrentar con mucha responsabilidad a qué presidentes, municipales, diputadas o diputados locales y federales les podrá ofrecer esta posibilidad. Pero también debe revisar sus tiempos. En el caso de los diputados federales que sospechan que no serán otra vez postulados por el partido o la coalición de partidos que los llevó, tienen que separarse, si así lo quisieran, para ir a otro partido político en febrero, el 28 de febrero, para marzo para los diputados locales y para junio para las y los presidentes municipales. Ese elemento hay que seguirlo porque algunos casos en Morena pensaron que al ser no militantes del partido político se les consideraría independientes y podrían postularse simplemente por el hecho de ser presidentes o diputados. Y esto no es así. No son diputados o no son presidentes o presidentas independientes. En todo caso, son diputados, diputadas o presidentes y presidentas sin partido político. Es decir, no militan, pero tendrán que ser postulados por los mismos que los llevaron a este encargo en el 2018. Otro elemento central para la discusión será el famoso reforzamiento de algunas fuerzas políticas que ya estamos viendo que se ha echado a andar. El caso, por ejemplo, del Partido Verde o el nuevo Partido Encuentro Social, que han traído, dicen ellos, a cuadros nuevos que en realidad son políticos muy reciclados, que llevan mucho tiempo en la actividad. Vale la pena que reflexionemos si veremos caras nuevas o no en este proceso electoral. A veces la cara puede ser nueva, pero el apellido también puede ser muy viejo. La aparición de los juniors en algunos partidos políticos va a llamar mucho la atención. Vamos a estar pendientes de este ejercicio y debemos de manera muy, muy, muy efectiva, muy contundente comunicar esto con la población. No debemos aspirar a que los procesos políticos y electorales se discutan solo en medio de la campaña electoral. Desde que inicia el proceso hasta que finaliza, la ciudadanía merece estar informada. Muchas gracias a todas y a todos.